En el marco del programa Ayudarte, promovido por la Oficina de Empleo del municipio, ha culminado la jornada de presentaciones a lo largo del año. Nos encontramos en esta ocasión con el titular de la Oficina de Empleo, Sergio Pérez Volpin, y Gianela, ella es alumna de la Escuela Secundaria Nº 5, que ha estado presenciando la jornada del día de hoy, aquí en el salón. Bueno, Sergio, ¿cuál es el balance y el cierre que se puede realizar de estas jornadas que se han ido desarrollando durante el lapso del 2022? Bueno, estamos muy felices porque hemos capacitado a todos los alumnos de último año en el colegio secundario. Fue un gran esfuerzo de organización, de la Oficina de Empleo, de la Dirección de Educación de Junín, de la Jefatura Distrital, de la Dirección de Producción también. Para cada encuentro fue muchísimo trabajo, porque además los chicos venían, desayunaban acá, entonces eso implicaba también otro tipo de organización. Y la verdad es que nos estamos muy contentos porque se han llevado un montón de conocimientos, se han reído, han disfrutado, han venido docentes también, y han mostrado que los estudiantes, que los jóvenes tienen mucha pujanza, muchas ganas de salir adelante, muchas ganas de trabajar y de aprender. Y eso nos queda a nosotros como enseñanza nuestra, más allá de las enseñanzas que hemos brindado, como la satisfacción personal de ver que tenemos una juventud pujante y que lo quiere dar todo. Así que eso es lo más lindo que nos llevamos. En cuanto a los participantes también que respaldan esta jornada, como lo fueron las diferentes instituciones ofreciendo sus propuestas justamente educativas y las firmas que acompañaron al programa, ¿qué se puede decir sobre esto? Bueno, agradecer desde siempre a la empresa Percusic Hermanos, que es una empresa que siempre, desde que le contamos la propuesta, le encantó y siempre estuvo. Y bueno, es gracias a ellos también que se ha podido llevar adelante y que tantos chicos, tantos alumnos y alumnas han podido recibir toda esta información interesante. Así que de corazón, Sergio Percusic, muchísimas gracias. Bueno, Gianella, has estado participando en el día de hoy de esta jornada de Ayudarte que promueve la Oficina de Empleo de nuestra ciudad. ¿Qué balance se puede realizar sobre esta oportunidad y posibilidad de conocer los derechos laborales y lo que es el mercado? Y yo creo que como estudiantes es muy importante tener esta capacitación que yo no sabía qué se hacía. Como chicos jóvenes que todavía no hemos trabajado o algunos sí en pocas cosas, es importante conocer nuestros derechos y también que hay una oficina, por así decirle, a donde podemos llevar el currículum que muchos no sabían. Bueno, muchísimas cosas que se trataran, como el trabajo en blanco, en negro, el monotributo y demás. ¿Cómo fue tu experiencia y pensás que estaría bueno que se siga promoviendo a lo largo de los años? Sí, yo creo que es importante que, bueno, así como los chicos de Quinto que pasan a Centro de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad tengan esta capacitación porque muchos no saben. Bueno, nosotros tenemos una, en mi modalidad de economía y tenemos esto, pero capaz de chicos de otras modalidades que no saben, no están enterados del tema. Entonces es bueno que tengan este tipo de capacitación.